Con absoluta normalidad, se abrieron todas las mesas y con bastante rápido, así que el desarrollo del acto comercial es con normalidad. Con absoluta normalidad se está desarrollando la jornada cívica en Córdoba. Muchos jóvenes concurrieron a tribunales federales para justificar que no fueron a votar. Hay que recordar que tienen dos meses para justificar la no emisión del voto. En definitiva, como es el mismo padrón y no se ha modificado el padrón, el número es más o menos el mismo. Las personas que no estuvieron en el padrón de agosto tampoco lo están ahora y entonces vienen aquí a justificar la no emisión. Doctora, ¿hasta cuándo hay tiempo para justificar esta no emisión del voto? En verdad es a partir de hoy, pero la gente está aquí, la recibimos con gusto, por cierto. Pero son dos meses, o sea que desde el 25, dos meses para justificar la no emisión.